Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a estar hablando sobre las noticias que ha sido revelado que oficialmente el Kid Flash va a ser parte de la siguiente temporada de Flash. Pero antes de comenzar no se te olvide suscribirte a nuestro canal de YouTube y responder la pregunta que sale al final del vídeo para participar en la rifa de este muñeco pop. Entonces como podemos ver Wally West será el Kid Flash pero antes de que te emociones porque lo va a saber pelear junto a Flash recuerda que esta temporada es Flashpoint entonces no sabemos cuál versión de Wally West realmente es. A lo que me refiero es de que toca saber si él es el Wally West de la línea del tiempo normal o va a ser el Wally West Kid Flash de la línea del tiempo de Flashpoint. Si es la del Flashpoint a lo mejor cuando arreglen todo Wally West vuelva a ser el chico normal. Pero lo que sí nos dejaron saber es de que vamos a ver al Kid Flash en el primer episodio y la razón por la cual revelaron esta foto tan temprano en vez de a través de Comic Con o en un trailer del show es porque se rumora que las grabaciones del primer episodio van a ser al aire libre y pues la gente o mejor dicho los paparazzis puedan que se roben la noticia de esta primicia entonces ellos prefirieron más bien darle a conocer al mundo oficialmente el traje lo cual a mí se me hace muy buena idea. Y por si no sabes la razón por la cual el traje es de color amarillo es porque el Kid Flash original de los cómics tiene el traje de color amarillo. Hablemos un poco sobre el pasado del Kid Flash de los cómics. El Kid Flash en los cómics es una versión más joven de la que vemos en la televisión. La primera aparición fue en Flash 110 y ahí él es el sobrino de Barry Allen. Iris West y Barry Allen están casados en ese entonces y Iris tiene una hermana que lleva el nombre de Mary West el cual tiene un hijo llamado Wally West y el padre de Wally lo trata muy mal. Entonces es por eso que Mary manda a Wally a vivir con Iris. Y durante una visita al trabajo de Barry Wally tiene el mismo tipo de accidente que tuvo Barry y ahí es donde él obtiene los mismos poderes que Flash. Al inicio Flash le da un traje rojo idéntico al que él tiene, pero en el cómic 135 a Kid Flash le cambian el color de su traje. Según la historia es porque él recibe un mensaje telepático de una mujer que dice que su raza construyó tres armas poderosas. Entonces Wally corre en busca de Flash para contarle sobre las armas, pero ahí él recibe una carga de energía de una de esas armas y le cambia su traje al color amarillo. Sí, yo sé que esta historia es un poco extraña y no tiene mucho sentido. Pero bueno, ellos tenían que encontrar una versión o una manera de cambiarle su traje para que la gente no se confundiera al ver dos Flash corriendo con el mismo traje. Kid Flash hoy en día es muy conocido por todos por ser parte de los Teen Titans, pero él solo se unió con ellos después de conocer a Robin en The Brave and the Bold, número 54, donde ellos empiezan esa idea de empezar un equipo. El primer villano que Kid Flash enfrentó fue The Weather Wizard, que viene a ser el primer villano que Flash enfrenta en la serie de televisión. Acuérdate que en esta serie de televisión les gusta combinar las historias de todos los arcos de los personajes y hacer su propia versión, así que los fans de Wally West del nuevo 52 no deberían estar recepcionados, que no utilizaron el traje gris que él normalmente tiene, ya que más bien utilizarán otras referencias del nuevo 52 en esta serie, y quién sabe, a lo mejor en un futuro, cuando él ya sea un Flash verdadero, en vez del Kid Flash, le den su traje normal. Pero si estás leyendo los cómics del nuevo Rebirth, podrás saber que hay dos versiones de Wally West. El Wally West del nuevo 52 seguirá siendo parte de la revista principal de Flash, y Wally West, que regresó del Speed Force, va a ser parte del Teen Titans y con un nuevo traje. Pero si no lees los cómics, no te preocupes, no creo que la serie de televisión vaya a crear esa clase de confusión. Bueno amigos, déjame saber cómo crees que va a ser la dinámica con este Kid Flash en la serie de televisión, y cómo te pareció este traje. No se te olvide de darle un like y compartir el video, ya que eso nos ayuda a que podamos seguir trayéndoles nuevos e informativos videos. Gracias por tu apoyo, y hasta la próxima.